Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo video de personajes que le ganan a Pennywise el payaso bailarín, la versión que usaré de Pennywise será la del 2017, bueno sin nada más que decir comencemos. En el puesto número 7 está. Jason Bore es el asesino de Crystal Lake, bien tal vez algunos estarán en desacuerdo y otros en de acuerdo, pero Jason si puede derrotar a Pennywise, ya que la pelea sería igual que la de Freddy Krueger vs. Jason, la pelea sería igual y muy pareja, muchos me dirán que Pennywise al tener más inteligencia y Axe puede derrotar a Jason, pero no es así, ya que Jason supera en todos los apartados a Pennywise menos en la inteligencia, ya que Jason al tener una fuerza le puede arrancar las extremidades a Pennywise, y me dirán Ghostface pero Pennywise tiene regeneración, pues su regeneración no le va a servir de nada, y si Pennywise tiene las luces de la muerte no creo que Jason sea tan idiota para ver las luces y al final Jason terminará con la vida del payaso bailarín, Jason Bore es puesto 7. En el puesto número 6 está. Sam de la película Trick-Treat, bien este personaje si puede derrotar a Pennywise, ya que Sam tiene las mismas habilidades que Pennywise, Sam puede saber los miedos de sus víctimas, puede invocar criaturas de Ayoen, tiene telequinesis, teletransportación, inmortalidad, etc. Además Sam no le teme a nada, pero aunque muchos lo duden, Pennywise necesita del miedo para volverse más fuerte, ya que sin la falta del miedo Pennywise se debilita, aparte sin el miedo Pennywise estaría perdido en una pelea, Sam puede crear la ilusión de la tortuga para debilitar a Pennywise, y así acabando con la vida del payaso bailarín, Sam puesto 6. En el puesto número 5 está Freddy Krueger el demonio de los sueños, Bien seguro muchos tienen esa duda, ya que muchos dicen por qué Pennywise de 1990 le gana a Freddy Krueger, pero por qué no le gana a su versión moderna, o por qué Pennywise del 2017 no le gana a Freddy Krueger, pues es hora de responder sus dudas, en primer lugar esta versión de Pennywise es la más débil, ya que este aunque tiene las mismas habilidades que Freddy Krueger, pero el problema son en los apartados físicos, ya que en la resistencia Freddy ha soportado varios golpes machetazos por parte de Jason, ser atravesado por Jason, que le arrancarán un brazo, y Pennywise lo golpean fácilmente, ya que unos niños lo pudieron golpear fácilmente, ya que los perdedores con ayuda de la tortuga, no le tuvieron miedo a Pennywise, y sin el miedo lograron matarlo, aparte dudo mucho que este Pennywise sepa la debilidad de Freddy Krueger, pero todo esto tiene que ser en el mundo real ya que sería más parejo, por qué juguete a Pennywise acabando con su vida, Freddy Krueger puesto 5. En el puesto número 4 está Víctor Crowley el asesino del pantano, bien aquí no diré nada, ya que Pennywise está más que perdido contra Víctor, ya que Víctor destroza a Pennywise, aparte si Pennywise intenta saber el miedo de Víctor de nada le va a servir, aparte no creo que Víctor sea tan idiota, para ver las luces de la muerte, y al final Víctor terminará con la vida del payaso bailarín. Víctor Crowley puesto 4. En el puesto número 3 está Slenderman el asesino del bosque, bien para empezar Pennywise le pondría las cosas difíciles a Slenderman, pero Slenderman tiene sus tentáculos los cuales le darían la ventaja, aparte las luces de la muerte de Pennywise no le van a servir de nada, ya que Slenderman no tiene rostro para ver las luces de la muerte, y al final Slenderman terminará con la vida del payaso bailarín, Slenderman puesto 3. En el puesto número 2 está Geepers Creepers, bien este personaje es igual que Pennywise, ya que el despierta cada 25 años y 25 días, Geepers Creepers puede derrotar a Pennywise, ya que Geepers Creepers tiene las capacidades físicas necesarias para derrotar a Pennywise, aparte las luces de la muerte de Pennywise no le van a servir como un demonio muy poderoso, y al final Geepers Creepers terminará con la vida del payaso bailarín, Geepers Creepers puesto 2. En el puesto número 1 está, Majin Buu el personaje de Dragon Ball, bien aquí no diré nada ya que Pennywise está más que perdido con Majin Buu, ya que Majin Buu tiene ráfagas de energía, puede convertir a cualquier persona en lo que sea, ya sea chocolate, dulces, o lo que sea, aparte Majin Buu sabe del combate cuerpo a cuerpo, tiene buenas habilidades, y aparte como Majin Buu tiene los ojos cerrados, lo cual impediría que viera las luces de la muerte de Pennywise, y al final Majin Buu terminará con la vida del payaso bailarín, chicos esto fue todo, espero que el video les haya gustado.